Bien, aquí estamos, lección número 3 y 4 de la clase La Ruta hacia la Paz Financiera. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a revisar parte de nuestra experiencia cuando estábamos implementando el dar el diezmo y parte de nuestra experiencia cuando estábamos implementando el hacer un presupuesto. Entonces, solo déjeme decirle, hacer un presupuesto, si nunca lo ha hecho, no es nada fácil. Tiene que pasar un buen tiempo, un buen proceso para poder cambiar este tipo o estilo de vida. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a revisar algunas de las cosas que nosotros implementamos para poder elaborar nuestro presupuesto y cómo llegamos a poder elaborar nuestro presupuesto. Quiero mostrarle cómo era nuestra vida cuando comenzábamos el mes y al final de mes antes de tener un presupuesto. Ahí está, no es que teníamos dinero, tampoco nos sobraba, pero siempre estábamos con las bolsas vacías. Todo el tiempo nosotros estábamos prestando dinero para terminar el mes y al final cuando me pagaban, iba le pagaba a la persona que me prestaba y después a los días me quedaba sin dinero otra vez. Entonces, básicamente era como ir renovando los préstamos que teníamos, pero era un ciclo que nunca terminaba. Siempre prestábamos antes de finalizar el mes y después íbamos cada mes pagando y después al final siempre necesitábamos. Entonces, estábamos con las bolsas vacías prácticamente, nunca teníamos ni ahorros, no hacíamos absolutamente nada con eso. Ahora que ya tenemos un presupuesto, ¿es diferente? No, tampoco, no estamos bañados en dinero, tampoco tenemos demasiado, pero tenemos suficiente. No estamos viendo a palitos, como decimos, ¿verdad? Normalmente no vemos a palitos nuestra vida al final de mes, pero estamos llevando y ahora sabemos a dónde va cada centavo de lo que ganamos. Entonces, le animo a que se quede con nosotros en la clase para que pueda aprender a cómo elaborar un presupuesto y hacerlo de una manera factible y de una manera fácil y aplicable en su propia vida. Entonces, tengo acá algunas cosas que quería comentarles sobre el diezmo, pero cada cristiano necesita dar su diezmo. Si usted no ha entendido que el diezmo es una obligación que nosotros debemos dar como cristianos a Dios, parte de lo que Él nos da de dárselo a Él, no estamos haciendo nada. Podemos planear Él hacer un buen presupuesto, pero si el diezmo no está dentro del presupuesto, es mejor no hagamos nada porque las bendiciones no van a venir si no estamos siendo fieles a Dios, sino estamos dándole lo que Él nos exige y nos pide en su palabra. Entonces, cuando nosotros comenzamos como esposos a querer hacer nuestro presupuesto, nos pareció raro que en los discipulados y en lo que aprendíamos sobre el diezmo, sobre cómo dar a la iglesia, cuando comenzamos a hacer eso, nos pareció bien raro que nosotros teníamos el 100% de nuestro salario y teníamos que trabajar para dar un 10% de lo que recibíamos. Qué irónico que al recibir nosotros 100% de lo que teníamos, teníamos que dar 10% y trabajar con el 90%. Si ya no nos alcanzaba el 100% que teníamos, ¿cómo nos iba a alcanzar el 90%? Y no habíamos experimentado todavía la bendición de poder ser fieles a Dios y poder darle lo que Él nos pide. Entonces, nosotros no podíamos concebirlo, pero no podíamos quedarnos en ese pensamiento porque al final estábamos desobedeciendo. Nosotros necesitábamos tener claro que necesitábamos obedecer a Dios en este sentido. Primero, en hacer nuestro presupuesto, porque si no tiene un presupuesto, nunca va a poder dar el diezmo. Nunca va a poder dar el diezmo. Si quiere estar enojado con alguien, dele su cartera y que le saque dinero y le aseguro que va a estar enojado. Pero yo tengo bien claro que solamente quienes no están dando el diezmo, como dijo el pastor, son los que más se quejan de dar el diezmo. ¿Por qué? Porque no están experimentando las bendiciones que vienen con ser fieles a Dios. Entonces, si usted quizás está inscrito en esta clase y no está en una iglesia fiel, lo primero debería ser visitar una iglesia, reconocer a Cristo como salvador personal y comenzar a serle fiel. Algo de lo que la gente también se agarra muchas veces es de que ¿para qué voy a dar mi diezmo si lo van a malgastar en otras cosas? No me interesa a mí cómo la iglesia lo va a usar, mi iglesia, sino lo que me interesa es que yo sea fiel a Dios. Entonces, no es coincidencia que esta lección del diezmo y el presupuesto estén juntas, porque, como le decía al principio, si usted no tiene un presupuesto, no va a poder tener el dinero que corresponde para dar el diezmo. Si no sabe cuánto es lo que debe dar, cuánto es lo que debe ir a cada cuenta, tampoco va a poder hacerlo en el presupuesto, va a poder agregar el diezmo. Entonces, básicamente lo que estamos hablando en esta clase es que no vamos a prosperar en el aspecto financiero si no planeamos de dar nuestro diezmo. Cada cristiano debe dar su diezmo y darlo con gozo, con alegría. Si usted está siendo fiel y está dando su diezmo, pues quizás la clase usted puede decir, entonces esta sesión de clase no es para mí. ¿Qué pasa si lo estamos haciendo con los motivos incorrectos? ¿Qué pasa si de verdad, ok, Dios me va a bendecir con lo que estoy dando, pero yo quiero que Dios me bendiga ya, yo quiero que Dios me bendiga con lo que yo deseo? No va a ser de esa forma. Dios nos va a bendecir con lo que necesitamos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos en el día con día. Dios nos va a dar lo que nosotros vamos a ir gastando en cada necesidad. Y a veces Dios va a ser tan fiel y tan misericordioso que nos va a dar algo que quizás no pedimos. Pero usted va a decir, hermano Walter, para usted es bien fácil hablar sobre el diezmo, hablar de esto. Pero sabe que sí es fácil para mí porque yo soy el que está diezmando. Solamente quien no está diezmando no puede experimentar las bendiciones de Dios y no puede experimentar las cosas que Dios puede hacer. El micrófono que estoy usando ahorita es un regalo que yo nunca pedí. Son cosas que Dios nos está dando y nos da para que nosotros podamos disfrutar la vida del cristiano, pero cuando nosotros somos fieles. Quiero dejar esto del diezmo. Aparte, el pastor dio una excelente lección de eso para que no entremos en muchos detalles ahí, pero quiero enfocarme más en el presupuesto. El presupuesto es un estilo de vida. Si usted todavía no tiene un presupuesto, déjeme decirle algo. Y este es un dicho que el pastor me dijo a mí y yo lo sigo manteniendo. Si no está escrito, no existe. Al final de mes nosotros tenemos una lista de cosas que ponemos en la lista. Más que todo mi esposa lo hace. Ella escribe sobre las cosas que necesitamos poner en el rubro de nuestro presupuesto. En unos minutos le voy a mostrar cómo lo hacemos. Entonces, si no está escrito, no existe. Entonces, a veces necesitamos poner cosas en orden. Este es mi entendimiento del tema. A veces encontramos nosotros gente que se burla porque nosotros les explicamos que estamos haciendo presupuesto. Sabía que hay gente, solo la gente que quizás hace un presupuesto que lo tiene, cuando ellos tienen quizás más dinero, no sé, que hacen su presupuesto. A veces se burlan cuando yo les digo, no, mire, pero nosotros ponemos tanto en este rubro, ponemos X cantidad en este rubro, ponemos X cantidad en este lado y ponemos X cantidad acá. Y hay gente que dice, no, a mí me funciona de otra forma y yo lo hago de otra forma. Puede ser que sí, puede ser que quizás no, pero a veces se burlan de que nosotros tenemos un presupuesto. Pero ¿sabe qué? Dave Ramsey la semana pasada yo les decía, vivir como nadie para después vivir como nadie. Nosotros cuando recibimos nuestro pago, cuando estamos por comenzar nuestro presupuesto mensual, vamos al cajero, sacamos el dinero y lo dividimos en partes. ¿Qué hace gente a veces? A veces gente sale del banco, sale del cajero y se van al súper, se van al pollo campero, se van a Burger King, se van a comer comida rápida. ¿Por qué? Porque no tienen un presupuesto y dicen, ah, 15, 20 dolaritos en una sentada, no es problema, después puedo hacer un presupuesto. No, comenzamos desde el primer centavo que recibimos, porque antes debemos sacar nuestro diezmo. Si usted comienza a gastar cuando saca el dinero del cajero, después se le va a ser más difícil poder apartar el diezmo de lo que le tocaba, porque ya no va a tener todo el dinero que tenía y después se va gastando el dinero y ya no sabe qué se hizo. Entonces, este es mi entendimiento del tema. Y aunque hay personas que quizás pueden molestarse o pueden burlarse, pero nosotros vivimos bien. Nosotros no es que nos sobra el dinero ni tampoco nos falta. Tenemos lo necesario, tenemos lo necesario. Entonces, la estabilidad financiera no es quien tiene más, es quien sabe administrar lo que tiene. Entonces, aquí nosotros, yo tengo un ejemplo, tengo acá nuestros folder, nuestra bolsa, por decirlo así, del presupuesto, en donde nosotros hacemos una división de cosas. Esta bolsita vale dos dólares en Dollar City, así que no es difícil conseguirla. Esta tiene divisiones acá, donde usted puede ver y puede poner un sobre o el dinero, los billetes, ¿verdad? Si usted lo hace ahí, de ponerlo en cada uno de ellos. Y arriba tiene unas pestañas en donde puede escribir para qué es cada cosa. Por ejemplo, le voy a mostrar, aquí tenemos solamente tres sobres ahora, porque estamos por terminar el mes. Pero tenemos el sobre de comida y súper. Tenemos el sobre de comida y súper. Este es lo que ocupamos porque vamos una vez al mes para comprar comida en el súper. Y la comida, pues obviamente gastamos todos los días y tenemos un presupuesto para eso. Tenemos clases de inglés. Aquí en esta, clases de inglés, nosotros estamos poniendo lo que va en nuestras clases de inglés. Estamos en clases de inglés y como no hemos estado en esta emergencia, no hemos estado en clases, el dinero está ahí. Aquí lo tenemos el dinero porque, pues, tenemos que pagar eso cuando nos digan, ok, podemos regresar a clases. Estamos listos porque estaba en nuestro presupuesto de las clases de inglés. Entonces, tenemos también la renta, tenemos también la renta y como igual no ha estado viniendo nadie a las oficinas, nosotros también mantenemos aquí el dinero de la renta. Entonces, ese no vamos a gastarlo. Ese ni es ni fondo de emergencia, no es para decir, ok, tenemos ahí una parte que podemos ocupar, después lo reponemos y vamos a pedir una pizza, a ver, ahora que lo están trayendo gratis. O las pupusas que están trayendo gratis, no, es de eso, no vamos a gastarlo, ahí está, no lo vamos a tocar. Entonces, esa es la forma como nosotros lo hacemos mensualmente y para hacer esto, para poner cada cosa de dinero ahí, para poner cada sobre con su respectivo monto, lo que hace mi esposa es que cada mes, una vez, ella hace una lista. Acá tenemos, no sé si se logra ver, acá tenemos nosotros, diezmo, ofrenda, misiones, comida, súper, renta, colegio, inglés, ahorro. Entonces, esos son los más pesados para nosotros y es lo que estamos ocupando. Esta lista está ahí para poder hacerlo. Entonces, lo que necesitamos ver es que vamos a poder hacer un presupuesto y tenerlo de esa manera. Entonces, lo que hacemos, básicamente, es que mensualmente mi esposa hace este presupuesto y me dice, ok, está hecho el presupuesto, yo voy al cajero, saco nuestro salario, porque lo unimos, el salario está unido con los dos y hacemos este corte cada mes. Entonces, esto es mensual, nosotros lo llevamos mensual, una vez al mes y hacemos la división. Tengo una idea más para poder mostrarles cómo poder elaborar su presupuesto. Eso vamos a verlo en otras sesiones más adelante. Tengo acá un sobre, una cajita, que también la compré en Dollar City, porque a dos dólares, ¿verdad? Usted puede comprar sobres y puede poner un sobre con ahorro, un sobre con inglés, en nuestro caso, un sobre con el colegio, porque pagamos el colegio, ¿verdad? Tenemos acá la renta, tenemos acá dinero para el súper, tenemos comida, tenemos nuestra ofrenda a misiones, tenemos nuestras ofrendas y tenemos nuestro diezmo. ¿Por qué hacemos esto? En este orden, no van en este orden en realidad, pero lo que hacemos es que nosotros ponemos acá el diezmo es primordial, el diezmo no lo podemos mover de nuestro presupuesto, nunca lo quitamos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos pide, es lo primero que ponemos. En la lista de mi esposa está ahí diezmo. En la lista de mi esposa nunca va a faltar ese que dice diezmo. Otra cosa que nunca va a faltar es ofrendas y la tercera cosa es misiones. Nuestra promesa de fe, lo que nosotros damos a misiones, nunca lo vamos a mover de ahí. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros hemos hecho con fe, porque creemos que Dios nos va a suplir las necesidades. Él nos va a dar más de lo que necesitamos. ¿Y sabe qué? Desde que estamos dando a misiones, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido de una manera que no tiene idea. Hace poco estaba hablando con un amigo que estábamos contando y haciendo cuenta de cuántas cosas Dios nos da, que ni siquiera a veces nos recordamos de todo lo que Dios nos ha dado. Pero le animo para que usted pueda elaborar un presupuesto. Son excelentes clases las que el pastor nos está dando para que usted pueda tener un presupuesto. Más adelante vamos a tener una sesión en donde podemos hablar de cómo elaborar el presupuesto. Cómo poner un rubro. Por ejemplo, una cantidad que es inamovible del presupuesto. Algo que no se debe tocar. Está ahí y no debe moverse. Cosas que se pueden mover. Por ejemplo, el súper. Nunca vaya al súper cuando tiene hambre. Por favor, nunca vaya al súper cuando tiene hambre. Si usted va al súper cuando tiene hambre, lo que va a hacer es que al final va a comprar todo lo que no necesita. Si usted tiene hambre y va al súper, ve churros, va a comprar churros. Si usted va al súper y tiene sed, va a comprar soda, va a comprar jugo, va a comprar todo lo que no necesita. Pero si usted come antes de ir, va a estar saciado y lo que vea no se le va a antojar. No lo va a comprar. Es un detalle. Son detalles pequeños que usted puede tomar en cuenta, pero al final valen. Valen la pena aplicarlos. Si ponemos en práctica estos principios que estamos aprendiendo con el pastor y en la clase de la ruta hacia la paz financiera, cada uno de nosotros va a tener una tranquilidad en cómo poder elaborar su presupuesto mensual. Entonces, pero a veces, por ejemplo, un detalle más es que a veces vamos a querer elaborar un presupuesto con las cantidades grandes de lo que tenemos. Comenzamos con lo poco. Antes de nuestro pago, quizás puede ser que recibimos una bendición, alguien nos da algo y podemos hacer nuestro presupuesto con ese poco que tenemos. No es que si nos regalaron 25 dólares, nos dieron o recibí el pago de otro extra, de otro trabajo que hice a 50 dólares y ok, ya tenemos para las pupusas, ya tenemos para la pizza, ya tenemos para esto, vamos y gastemos. No, este va a tener también un destino. Necesitamos dividir esto también. Entonces, le animo para que podamos aplicar cada uno de los principios. Cuando nosotros no teníamos un presupuesto, estábamos gastando mucho más de lo que necesitábamos gastar. Nuestros saldos siempre eran rojos. Pero siempre estábamos viendo y nos sorprendimos cuando encontramos que en nuestro presupuesto estábamos gastando más en comida. Pudimos notar que estábamos gastando demasiado en comida. Estábamos gastando porque comíamos, recibía mi pago, nos íbamos a comprar algo de comer y siempre comprábamos comida afuera. No estábamos teniendo un tiempo para poder comprar en el súper y tener guardado para hacer la comida y todo eso. Nos sorprendimos cuando de verdad vimos que estábamos gastando un montón de dinero en lo que era comida. Gastábamos dinero también en cosas innecesarias. Por ejemplo, gastábamos dinero en comprarnos zapatos que no necesitábamos o pagar un servicio que no necesitábamos. Pero este a veces es que cuando aprendemos que no necesitamos todo eso, eso se pone de un lado y la vida puede seguir normal. No hay ningún problema. Cosas necesarias. Vamos a aprender a hacer un presupuesto y vamos a ver. Primero, cuando tenemos un presupuesto podemos sacar el diezmo. Cuando no tenemos un presupuesto, dar el diezmo es reniego para cada uno de nosotros. Pero cuando tenemos un presupuesto sabemos qué es lo que le corresponde a Dios, le damos. Y muchas veces cuando somos agradecidos damos más de lo que podemos dar o de lo que debemos dar. Por ejemplo, nosotros estamos dando más de lo que nos corresponde dar el diezmo. No me estoy jactando, tampoco me estoy haciendo orgulloso de esto, sino que estoy diciéndoles que Dios me da suficiente incluso para que yo pueda darle más de lo que a nosotros nos corresponde. ¿Por qué damos a misiones? Porque hicimos una promesa. Una iglesia o una persona que da a misiones recibe bendiciones de Dios. Entonces nosotros estamos dando a misiones, estamos ayudando a los misioneros para que ellos puedan llevar el evangelio. Es una parte de nuestro presupuesto. Ese es inamovible. Hay cosas en el presupuesto que son movibles, por ejemplo, la comida, golosinas, cosas que puede comprar en el súper. Todo eso es movible. Puede cambiarlo, puede incluso hasta quitarlo de la lista del súper. Pero diezmo, ofrenda, misiones, eso no debería moverse por nada, absolutamente. Otra cosa que no debería moverse es la renta. Otra cosa que no debería moverse es todo eso. Pero vamos a aprenderlo eso más adelante. Ahorita solamente le animo para que podamos tener la idea y tener el incentivo de poder crear un presupuesto y hacerlo de la mejor manera para que podamos ver cómo funciona. Y que teniendo un presupuesto podemos dar a Dios lo que le corresponde. Si no tenemos un presupuesto hasta vamos a pensar de que esto puede ser un robo. Y no es la forma. No es como debemos hacer. Así que les animo para que se queden en la clase y sigamos aprendiendo juntos en cómo poder elaborar un presupuesto. A veces hemos nosotros ayudado parejas en las que ellos ganan más que nosotros como familia. Estamos aconsejando a alguien que gana más que nosotros. Pero ¿sabe qué? A veces tiene más deudas que nosotros. Entonces necesitamos tener disciplina en eso. Necesitamos cambiar este tipo de pensamiento en que, ¡Ay! ¿Sabe qué? Yo no elaboro mi presupuesto porque a mí nunca me va a alcanzar. Necesitamos cambiar este pensamiento. Si comenzamos probando, porque yo así comencé, probando. Si comenzamos probando necesitamos entrar en eso. Deudas. Gracias a Dios yo tengo cero deudas. No le debo a nadie. Y pues estoy encaminado en poder tener paz financiera. Y esto fue fácil. No por nada. Teníamos que pasar ocho meses duros en nuestra vida. Para poder adecuarnos a un presupuesto con mi salario. Hoy en día no tengo más, pero tenemos ahorros. Tenemos parte de que podemos decir, Ok, tengo para esta emergencia. Este dinero es para este tiempo. Entonces, antes no disponíamos de esto. ¿Por qué? Porque no habíamos elaborado un presupuesto. ¿Y sabe qué? Seguimos dando lo que le toca a Dios. Gastamos para nosotros. Y podemos tener ahorro. Entonces, ¿con cuánto hermano Walter? Pues, con lo necesario. Dios me da lo que yo necesito para poder sobrevivir. Y pues a veces hasta nos sorprende. A veces hasta nos sorprende. Que vienen bendiciones de otros lados. ¿Pero por qué? Porque somos fieles con Dios. Y Él es fiel con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana para la clase número 3. Hasta luego.